¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Un vídeo bastante, bastante especial Porque como bien podéis ver en pantalla y en el título del vídeo Hoy amigos y amigas vamos a ver el trailer oficial De la nueva operadora, del nuevo personaje Que viene para esta nueva temporada High Caliber de R6 Como ya bien dije estoy jugando la nueva temporada Así que no me dejan decir opiniones Ni nada por el estilo sobre el nuevo personaje O sobre lo que ya he probado Que viene en este caso para esta nueva temporada Así que realmente lo único que puedo comentar De este personaje es lo que vamos a ver a continuación Y aparte que es una operadora irlandesa Que eso ya lo vimos en este caso En el año 6 en el panel Que enseñaron del año, etc, etc Y bueno que es la última temporada Pero aparte es que este personaje Como digo es irlandés, es una operadora Ahora veremos el vídeo y demás Vamos a ver el vídeo ahora sin yo comentarlo mucho Ahora lo comentaré Porque hay cosas que no puedo decir Pero sé que es cierto que se enseñan cosas Bastante, bastante curiosas Que quiero que abajo en los comentarios Me digáis realmente que pensáis Que creéis que son Y más o menos que me expliquéis Oye Pablo pues mira Yo pienso que en este caso La habilidad va a ser esto exactamente O mira Pablo yo creo que el arma En este caso que vamos a ver Es un arma completamente nueva O es una, es un arma parecida A todas las armas que tenemos a día de hoy en R6 Etcétera, etcétera Así que quiero que abajo en los comentarios Me digáis que pensáis, que opináis De lo que vamos a ver Lo que he puesto ahora mismo en pantalla Es el nombre del personaje Zom Espina en español Diría que es Pero sí, esta operadora Se llama Zor La verdad que nombre complicado Para pronunciarlo en español Pero bueno Es lo que hay Y lo comentamos Like Suscripción se agradece Amigos y amigas Y como digo abajo en los comentarios Decidme que pensáis Que opináis De lo que vamos a ver a continuación Así que vamos a darle caña Vamos allá gente Let's go Wow Ay que Ay que he hecho sonrisita y todo Bueno yo me vuelvo loco Que guapa A ver literalmente Presentación completa 8 de noviembre Antes de todo Presentación completa 8 de noviembre Ya sabéis El día que tenéis que estar aquí en el canal Porque vais a tener la presentación Y todo lo relacionado con esta nueva operadora Y con esta nueva temporada Que se avicina a R6 Deciros que sinceramente He visto el trailer a lo mejor Antes de grabarlo dos veces Literalmente Porque justo ahora estoy He llegado a casa Y me tengo que poner a grabarlo Porque a las 6 se publica además Así que estoy Son las 2 de la tarde Y como digo estoy grabando esto A la mitad de lo que estoy viendo Entonces realmente Habré visto cositas Sinceramente Que están bastante Bastante interesantes Quiero volverlo a ver Pero parándolo un poquito más Porque tiene bastantes cosas curiosas Y sobre todo para comprobar Que el sonido funciona Efectivamente El sonido funciona chicos Perfecto Bueno lo primero que vemos es En este caso A una chica Esto significa que si Efectivamente No es un defensor No es un chico No es nada Simplemente es una chica Es una chica La nueva operadora Como digo que viene para R6 y demás Y aquí la tenemos La verdad que es guapa La verdad que es guapa Pelo corto y demás Diferente Sobre todo Poquitas operadoras Hemos visto con pelo corto En R6 A lo mejor Ash Si Ash tiene pelo corto Mira también tiene pelo cortito La verdad Mira también tiene pelo cortito Y bueno Vemos que en este caso Es irlandesa Con un logotipo aquí Que no sé Que puede ser Realmente Dejármelo abajo En los comentarios Pero bueno Vamos paso por paso Movimiento en el sótano Me encanta chicos Vamos allá Bueno perfecto Bien Bien ¿Esto qué es? Me preguntaréis muchos de vosotros Bueno Esto es algo Esto Es algo muy bonito Muy chulo Azul ¿No? Esto es algo muy bonito Muy chulo Azul Está muy guapo ¿No? Es algo que explota Es algo que funciona Como una mina ¿Vale? Que básicamente El funcionamiento Podéis ver Podéis verlo ahora mismo ¿Vale? A lo que me refiero con mina Esto Básicamente Entonces claro Bueno Eso Es algo Es algo que Cuando explota ¿No? Que parece una mina Pues cuando explota Eh Desperdiga No sé si es así la palabra Pero echa como Algo Metalizado Que aquí lo estamos viendo ¿No? Como Echa algo ¿No? Entonces Es curioso La verdad El vídeo está muy guapo Sinceramente El vídeo está bastante Bastante chulo Sinceramente Está bastante Bastante guay Bastante cortito Eso sí Cortito Pero es la típica Que te meten cortita Pero al palo No Al palo Y gol ¿Sabes lo que te quiero decir? Es buenísimo el vídeo Está súper guapo Y lo que más me gusta Es la sonrisita Que es Que echa Bueno La chica en este caso Zorob Me encanta La verdad Mira la sonrisita Es una locura La verdad Bueno me encanta Me toca Aquí la tenemos Zorob Nueva descensora De esta temporada High Caliber Bueno Vamos a verlo de nuevo Hay cositas que no hemos visto Una de ellas Ya hemos hablado De lo que lleva en la mano Que parece una mina Explota Suelta algo Cuando explota Eh También hemos visto También hemos visto De esto Que parece ser Que efectivamente No explota Instantáneo Instantáneamente ¿Me entendéis? Tipo no es algo que explota Eh Directamente En el momento que entra en contacto Como una mina ¿No? Es exactamente Parecido a una mina Parece ser El funcionamiento y tal Cuando entra en contacto Con algo ¿No? Con lo que sea Es como que se activa Y en vez de estar azul Está en rojo ¿Vale? Y es como que Escuchadlo Es como que Tarda en explotar ¿Entendéis? Vosotros ya me vais diciendo Abajo en los comentarios Que pensáis que es No voy a comentar Más sobre eso Lo dejo ahí La dejo Soltadita al palo Lo dejo Soltadita al palo Bueno Otra cosa que quiero comentar Es esta ¿Vale? Zoom En este caso Lleva algo en la mano Aparte de esto ¿Vale? Lleva algo en la mano ¿Qué lleva en la mano? Eso de ahí Eso que puede ser Bueno eso es un arma Lógicamente Y eso puede ser Pues muchas cosas Que quiero que abajo en los comentarios Me digáis Pablo pues mira Es un nuevo arma Pablo pues mira Yo sé lo que es ¿Vale? Yo sé lo que es Pero quiero que abajo en los comentarios Me digáis Pablo mira De hecho mira como Mira como Trump Mira su arma Me parece impresionante Esta imagen La verdad Quiero que abajo en los comentarios Me digáis Oye Pablo pues mira Yo creo que puede ser Perfectamente un arma nueva O puede ser una remodelación De un arma que ya tenemos En el juego O simplemente puede ser Un arma que ya tenemos En el juego Que os suene O que os llame la atención ¿Vale? No puedo comentar mucho más Porque si comento más cosas A lo mejor Bueno me paso ¿No? Pero es Bien ¿No? Bien Está chula La verdad que Bueno Se ve bien Parece que Es un arma cortita ¿No? No es un arma No es un arma tocha Y vemos que es un arma rápida Es un Está bien ¿No? Tampoco tal Bien ¿No? Está bien Bueno Sí Es que no quiero comentar más Porque a lo mejor me llama la atención Pero ya está Simplemente esto ¿No? Y tampoco A ver Tampoco se puede comentar más del arma Ya me lo vais diciendo abajo vosotros En los comentarios Que pensáis Que opináis Pero en principio es eso ¿Vale? ¡No dispara! ¡Ay! ¡No dispara! Lo deja ¡Ay! Lo deja Al lado Ahí al palo Bueno Impresionante La verdad Impresionante el tráiler Yo ya lo he dicho Me parece una auténtica locura el tráiler Cortito Pero intenso La verdad que está muy Pero que muy guapo Me gusta Es un tráiler que está bastante Bastante bien Diría que es De los más cortos Que hemos tenido en este año Seis Siempre pues suelen mostrar Algo más A lo mejor un poquito La historia más hablando El personaje Algo del estilo Pero este no Este directamente Sueltan la bomba Lo dejan ahí Que la gente ya se vaya Imaginando cosas Diga Oye esto es esto Esto es lo otro Pero quiero que De verdad Os fijéis en lo más mínimo Yo no puedo decir nada Pero lo primero que vemos Es esto ¿Vale? Cuando viene el personaje de cara Eh Viene con una chaqueta Viene con un uniforme Que en este caso A su lado izquierdo El nuestro Sería el lado derecho Vemos Eh Su bandera ¿Vale? La bandera irlanda ¿No? Es irlandesa Perdón Que no sé hablar Está por ahora Eso ya lo sabemos Y bueno Vemos aquí más cositas A lo mejor Podemos ver algo De armamento ¿Puede ser o no? A ver Dame un segundito Porque a lo mejor Vemos algo ahí Eh Algo que lleva en el bolsillo O algo ¿No? Bueno No se ve nada No Simplemente se ve como un arnés No hay puesto Etcétera Etcétera Pero bueno Eso es lo de menos Lo que más importa Realmente Es esto De aquí Eh Bueno Es una chaqueta Medio abierta Que por supuesto Lo hacen para Para llamar la atención Por supuesto Eh Y claro Se le ve algo Eh Significante ¿No? ¿Qué pensáis que es eso? ¿Qué pensáis que es eso? La verdad que Es un símbolo ¿Vale? Es un símbolo Es una imagen Está muy guapa La verdad Está bastante chula Doradita Ahí la vemos Está bastante Bastante Chula Y también Vemos más cosas Aparte Ya No lo que es el personaje También podemos ver Lo que puede ser El nuevo Territorio remoto Esa es otra Porque vemos Que aquí Los Los sombradores En este caso Dicen Movimiento en el sótano Se pueden estar refiriendo O podemos estar viendo El nuevo mapa De territorio remoto Esa es otra ¿Entendéis? Sueltan cosas ¿No? Oye Hay que fijarse en todo Hay que fijarse Ya sabéis como Shubi con estas cosas Está muy guapa La verdad Muy chula Muy chula Muy guapo el vídeo Muy guapo el vídeo High Caliber Presentación completa 8 de noviembre Gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que Si me pongo a hablar Más de la cuenta Me tiran el vídeo Literalmente Así que chavales No hay mucho más que comentar Ya he enseñado Todo lo que puedo Lo que se puede llegar a ver En este trailer Por supuesto Dar las gracias a Ubisoft Por invitarme A probar La temporada High Caliber De corazón A probar La nueva operadora A probar Todo lo nuevo Que viene a esta temporada Que por supuesto El 8 de noviembre Tendréis En el canal Así que todos activos Todos Activando la campanita Dejando un like A este vídeo Suscribiéndose a este canal Más que nunca Porque el 8 de noviembre Tendréis Todo el contenido De esta temporada Al mismísimo detalle Así que chavales Un placer Como siempre Muchas gracias Para la apoyo Un día más Viva Thumb Viva el R6 Y viva La nueva temporada High Caliber Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Os dejo Con esta maravilla Nos vemos Chau chau